Bienvenidos a Regio Vir. El día de hoy tenemos Modelo Negra. Como ya lo vieron en el intro del video, hoy tenemos una cerveza demasiado pedida por mis amigos y por algunos de ustedes. Que es esta cerveza mayormente conocida en el bajo barrio como Negra Modelo. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de ella que es de Grupo Modelo. Es una cerveza oscura de 5.3% de alcohol por cada volumen de esta pequeñita botella. Que pues aunque es más chaparrita que cualquiera de estas, un envase típico. Pues bueno, tiene 355 mililitros. Y el diseño, ahorita lo ven en las siguientes imágenes, es el típico de estos tipos de cervezas. Con su piquito de oro, que es un aluminio por ahí en color dorado que presentan ellos. Un diseño bonito, pero no tan arriesgado. Así que vamos a verlo de cerca. Muy bien. Pues bueno, ojalá que cada vez vayamos mejorando en esas imágenes. Que podamos ir captando la mejor vista, esencia de cada botella. Porque también es muy importante esa etapa. Así que pues bueno, vamos a iniciar, ¿no? Es momento de destapar. El clásico cuchillini. Porque el destapador no me gusta. Me madre a las tapas, las cocholatitas. Como ya lo vimos en las bohemias también. Esta es una taparrosca con el aluminio. Algo muy bonito, muy base, muy típico de esta cerveza. En este caso, creo que el fabricante nos comenta que entre 4 y 6 grados, creo. O sea, sí, algo fría. Entonces, pues bueno, vamos a verlo. Y estoy investigando, según mencionan, es entre un vaso Pilsner y un tarro que te recomiendan servir. Así que yo decidí tomar el tarro para que no se vaya a pensar que solamente tengo un vaso. Pero bueno, no se preocupen. Poco a poco iremos mejorando en nuestro inventario de todo este tipo de cosas guapas que se necesitan para este mundo de la cerveza. Así que, pues bueno, vamos a la etapa de la visualización. ¡Vamos! Vamos a empezar con esta bella etapa. Mira, es una cerveza, según su estilo, es oscuro. Pero es un poco como cafezosa, marroncito. Algo traslúcida. Oscuro, oscuro no es, vaya. A ver, así, no, sí. Sigue siendo algo traslúcida. En actividad de carbonatación es buena, tiene buen listón de burbujas. La espuma, pues es mediana de mediana retención, no es tan voluminosa y es de color como blanca turbia. Pero, pues se ve bien. O sea, para ser una cerveza macro, está muy bien. Hola, oye, si te está gustando este video, dale un like, comenta en los comentarios, pica en la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un video. Y suscríbete, por favor, porque eso nos ayuda para seguir creciendo y llegar a más gente. Así que, sin más, continuamos con el video. Excelente, vamos a iniciar ahora con esta segunda etapa. Son, son muy sutiles. O sea, sí están los aromas presentes, pero muy, muy lejos, muy escondidos. Alcanzo a percibir, claro, el tostado de la malta. Se siente una combinación interesante entre dulce y amarga. Creo que empaladar va a ser un poco ese dulcecito caramelado. Se siente el caramelo con un final amargo. Entonces, pues básicamente eso. Obviamente puede estar ahí el lupulú, alguna otra malta. Pero en general, pues eso es, es lo que es sobre ti. Pues bueno, ya fue mucho bla, bla, bla. Ahora sí, a degustar. Salud. Ok. Mira. Inmediatamente siento algo de agua mineral. Porque luego, luego me da el reflujo o esas ganas de eructar. Entonces, eso, en lo personal, a mí no me gusta tanto en una cerveza. Se siente el amargor y un poco así como que escondido, pero sientes la patadita de tostado. Sí, es muy como te dije, de que sientes la combinación entre lo caramelizada y lo amargo en ese retrogusto, ¿verdad? O sea, ese retrogusto sí es un poco amargo. Lo cual, pues sí, se agradece en este tipo de cervezas. Porque te da una experiencia completamente diferente en el estilo macro. Pero así como que sea muy resaltable de que, ah, esta es la mejor o que pueda ganarle a otra también comercial, yo creo que no. Compite perfectamente, pero no es de, no es la mejor. Entonces, ahí va, perdón, ya ves. Además, sí, esa agua mineral está muy presente y es, yo creo que es lo que más puede resaltar, aparte del tostado. Te deja esa textura empaladar un poco acuosa. La ves por el, o sea, al ser, al decir negra y no sé, vaya. Te imaginas que es una cerveza que es fuerte, que es robusta, pero yo creo que está a la mitad. O sea, ni es tan, ni es muy. Entonces, cumple. Es buena cerveza, la verdad. Es buena cerveza. Como conclusión, ya mucho de lo que pienso de la cerveza te lo acabo de decir. Pero, pues sí, es una cerveza que te va a gustar, que la vas a probar, que probablemente ya la probaste y a lo mejor no sabes dónde ubicarla. Y si te sirve de algo lo que te acabo de decir, pues ya puedes tener una referencia mejor de ella, ¿no? No te voy a decir, no, no vale la pena, no, no sé qué. Sí, sí vale la pena, sí está muy buena. Pero estamos buscando hacer una crítica constructiva sobre la cerveza, sobre lo que promete, sobre lo que se espera al ver este envase. Por eso siempre digo que es importante el envase. Muchas de estas cervezas las ves con un envase que te cuesta dos pesos y tienen un contenido precioso y perfectísimo. Y otras que dices, oye, le invirtieron bien al envase y que el contenido nada más no vale dos cacahuates. Entonces, pues el precio-calidad es buena. Aunque no te creas, porque el costo, si mal no recuerdo, me costó 22 pesos. Cosa que no es barata en una comercial. Y, pues bueno, estábola, te va a gustar. De calificación, yo creo que le daría un 3 de 5. Sí, un 3 de 5. Es más, no, un 3.2 de 5. Y de maridaje. No soy muy bueno, pero me voy a ir aventando a hacer esta parte de la reseña para también que me vaya ayudando a mí. Así que tampoco me creas mucho de lo siguiente que te voy a decir. Yo la combinaría con pizza, con hamburguesa, claro que con carne asada y con botana. O sea, unas papitas, salsita, cacahuatitos. Es una cerveza perfecta para estar con, como todas, ¿no? Pero yo me la imagino mucho con amigos, con familia, con mi esposa. Estar, por ejemplo, aquí en la barrita. Tienes un platito de papitas y estás echando el chal con una buena música. Creo que es una cerveza que va muy, muy ad hoc. Y a lo mejor es un poco, bueno, sí, es un poco cara. Pero, ¿qué te gusta? Con un 6 a lo mejor dices, ¿sabes qué? Pues con un 6 estoy tranquilo. A diferencia de una lager, a lo mejor hablemos de una muy básica que es la tecate. Este, pues tienes que tomarte para que te sientas acá entrado en fiesta. Un 8 o un 12, depende de las gargantas de cada quien. Pero bueno, esta te hace sentir un poco más relajado y con una buena experiencia. Así que, pues bueno, te agradezco por llegar a esta parte del video. Y, pues bueno, nos vemos la próxima. Bye.